Música Soy Daniel Rincón, analista de convenios corporativos de la filial Baribén, filial de petróleos de Venezuela. Trabajamos acá en Maracaibo, Estado Zulia, y junto a otros compañeros que también laboran en la costa oriental del lago, específicamente en Cabimas, en La Salina, tuvimos la iniciativa de asistir al programa de formación que el ICLAN desarrolla desde nuestra misma ciudad, con la inquietud de participar, de formarnos y de colaborar en las acciones que nos ayuden a mejorar el ambiente en el que vivimos. En esta ciudad en la que nos vemos siempre metidos en la rutina, en el trabajo de oficina, saber que cada uno de nosotros puede colaborar a reducir los desechos que usualmente mandamos a la basura y que aquí en el vivero tienen una función, nos hace sentir útiles a lo que es el proceso de conservación del medio ambiente y de nuestra cuenca del lago de Maracaibo, por el que sabemos que el ICLAN trabaja desde hace años investigando, formando y elevando acciones que nos ayuden a mejorar nuestro ecosistema. Música